Próxima realización de Brawl Stars que me nerfeen, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Hay que te nerfeen! Tranquilo, tranquilo, que ya te han nerfeado ¡Y otro más! ¡Y otro más! ¡Que alguien me pare, por favor! ¡Que yo me da la policía! Otro día me salió mi vecino del váter y la verdad es que menudo susto me lleve ¿Y qué hacías tú en la casa del vecino? Señor Kuna, a ver, dime algo bonito Te quiero, Vader Muchas gracias, ¿y tú, señor Isasi? ¿Quieres que te diga algo o algo bonito? Algo bonito Algo bonito Algo bonito Ya está, te he dicho algo bonito Espúlsale, por favor, espúlsale Ah, vale, vale, en el juego, vale Afuera, venga No, 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 quiero pertenecer a este equipo Quiero pertenecer a este equipo Empezamos en lo que dices, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, Inisa, sí, déjale ahí Delantero pichichi, ¿eh? Delantero pichichi, vale, vale Yo soy medio capo, yo soy Andrés Iniestro Bueno, a mí ya me han pegado por todos lados Un poquito, a ver, la verdad es que Sí, sí Pero, 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 pero Las paro ¡Vamooos! No, 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 no Soy Iker Casillas, chaval Rompo el medio, ¿eh? Rompo el medio Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Remata, Vader! ¡No! ¡Pasa el hueco! ¡Pasa el hueco! ¡Pasa la Vader! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Eh, próxima actualización de Brawl Stars Que me nerfeen, ¿eh? Escucha, escucha, escucha Uy, uy, va Uy, va Hay que tener fe Tranquilo, tranquilo Que ya te han nerfeado Te han nerfeado rapidito Te han pegado una buena, ¿no? Eh, nada Es que hay que darle emoción, chaval Hay que darle emoción ¡No! ¡No! ¡Pasa arriba! ¡Pasa y un pase! ¡Ah, que la tengo! ¡Qué buena! ¡Madre mía! Estoy de invito ¡Mira, mira, mira! ¡Atento, Vader! ¡Grada esta! ¡Grada esta! ¡Mira esto! ¡A ver, a ver! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¡Pero el auto pase! ¡Estoy bien, estoy vivo! ¡Vamos! 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 ¡Vader! ¡Vader sacándose los mocos y saca de este lado! ¡Es que es mi vídeo! ¡Es mi vídeo! ¡Qué guapa es la Anita! Eh, sí, pero si le hagas al listo estaría bien, Vader. Estaría bien, ¿verdad? Una partida, la racha será de una victoria salida. ¿Puede ser que no perdamos ninguna partida en todo el vídeo? Pues imagínate. Si perdemos... Apuesta en los comentarios, Vader, que apuesten ahora mismo. Y si perdemos, cambiamos de modo. Así te lo digo. Me parece correcto. ¿Te parece correcto? Me parece increíble, la verdad. ¡Ha salido el del bate! ¡No, no, no! ¿El del bate? ¿Del bate? ¿Que ha salido del bate? ¿Cómo que ha salido del bate? Es que salir del bate está muy cheto. No te lo esperas. No, no, tío. A mí no te lo odia. Me salió mi vecino del bate y la verdad es que... ¡Merudo, si esto me lleve! ¿Y qué hacías tú en la casa del vecino? ¿Eh? No, en mi bate, en mi bate. Ah, en tu bate. ¡No, no, no! Asomó la cabeza y bueno... Me están bailando, ¿eh? Me están bailando. Me están bailando muchísimo. ¡Pum! ¡He roto la portería! ¡Sí, sí, tío! ¡Yo te salvo! ¡No, no, no! ¡Hostias! No, tío. A la Madrid se llama. A la Madrid se llama a la Madrid. Los que han dicho que íbamos a ganar todas en los comentarios ya han perdido. Nuestra racha se ha ido al garete, ¿sabes? ¿Hemos dicho, Fion? Hemos dicho que íbamos a cambiar de modo. Hemos perdido, cambiamos de modo. Ah, no he cambiado de brawler, tío. Yo tampoco, voy con el delantero pinchisito. Pues no sé qué va a salir ahora. No, pues esos son los peores. O sea, son muy malos por este modo. Vale, nada. Alfa mete se llama a uno, vale. Perfecto. Campo abierto con el primo. Nos quedamos aquí. ¿Es lo que quería? Nos quedamos aquí, ¿no? Nos quedamos aquí esperando. Mira, aquí, aquí, aquí. ¡Uh! No, 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 no. Nada, lo reviento, es malísimo, es malísimo. ¡Mátale! Mira, mira, sobrao, sobrao. Nada, nada, nada. ¿Me quieres matar, por favor? ¡Dios! Eh, bueno, la que te ha acabado de meter alfa mete, ¿eh? ¡No! Pero, baby, hijo mío, ¿eh? No, no. Estás recibiendo como ninguno, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, bueno, Mateo! Bien, chavales, por favor, podemos dejar de morir. ¡Oh! ¡Le mato! ¡Le mato! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Sí, señor, sí, señor. Chicos, pero que necesito ayuda. ¿Pero eso, qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Pues matarlos a todos! ¡Qué viene, qué viene! Cuidado con el diablo. ¡Me están pegando, me están pegando! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Es así? ¡No! Es que, eh, si nos descerramos en Dynamite, nos revienta. Es que... ¡Vete el juego! ¡TOMA! ¡He matado al diablo, Mique! ¡Buenísima! Vale, vale. 5-3, eh. ¡No! Me han matado. ¡Toma! ¡He matado a otro! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No! ¡He fallado todo! ¡Estamos en dos! ¡Dale, dale, dale! ¡Métela, métela, métela! ¡Métela! ¡Vamos! 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 ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡No, no, no! ¡Cuidado, Vader! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡Vamos! ¡Cómo hemos ganado con un primo y una anita! ¡No tiene sentido! Y adivina quién es el estelar de nuevo. ¡Sí, señor! ¡Dale! ¡Quién es hackeada el down! ¡Sí! Esto está mañado, chavales. Me he cargado. Quiero que haya una reflexión. Lo han matado 50 veces y sale estelar. Me voy a poner a mi personaje favorito. ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿Y Sassy? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Barley. Barley. Se va a poner a Barley. Bueno, voy en Taka Taka, ¿eh? Ahora mismo. Madre mía. ¿Ve, Vader, me llevas a caballo? No, no te quieres. Me he botado. ¡Papapapá! ¡No! ¿Viste? ¡Hala! ¿Dónde ha aparecido? Lo maté. ¿Pero por qué? ¿Por qué Sassy se está yendo a...? Porque el tic está viniendo por mi en vez de vosotros. ¡Toma! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Yo también. Yo he matado dos también. Con mis plantitas. Yo también he matado dos. ¡Uh! Doble baja, doble baja, chavales. ¡Mira, mira, mira! ¡Ultis! Yo no lo llevo la ulti. ¡Madre mía! Se han llevado la ulti por todos lados. Pero si se han llevado mi ulti por todos lados. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero si los tengo de... ¡No! ¡No! Los tengo de hijo. ¡Mira, mira, mira! ¡Dios, Vader! ¡Cúrame! ¡Cúrame, Vader! ¡Uy, cúrame! ¡Uy, cú�! ¡Esto está hecho, eh! ¡Esto está hecho! yo lo estoy empujando le tengo ganó el territorio le tengo ganó el territorio vale voy con isa si mira 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 voy con isa si mira 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 si si pero mira que baja toma 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 otro mas pero vamos sabes que nos pasa yo soy support yo curo yo no se que soy pero yo hago algo y otro mas y otro mas que alguien me pare por favor que yo venga a la policia mira chavales dejadme a mi solo contra todos dejadme a mi solo venga me voy yo como que me voy porque estoy muy tocado hazlo tu todo ya me quedo aqui venga isa si confiamos en ti toma no cuidado que se cura buenisima una baja mas para ganar he muerto pero bueno hemos ganado les bailamos vale venga vamos a bailar es que yo no se bailar con el poco eh te imaginas que ahora nos matan abuson si le damos un poquito de emoción y morimos varias veces y vamos 7-7 te la tri venga 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 todo o nada perfecto pero voy a recargar la ulti antes de nada y si lo mato sin querer lo que quería será quitarme el estelar y ahora si no lo has conseguido y si atracamos un banco venga vamos a traco vamos a traco si pero no hemos pensado que alguien tenia que defender eh cuidado con el darry porque puede ir por el medio de los laguitos eso puede ser clave yo si lo que pasa lo que pasa que no se como salir de aqui tío te le puede dar a la taza yo defiendo yo defiendo yo defiendo que alguien ataque yo estoy atacando pero si no ha bajado nada que estas atacando no pasa nada vader tengo la ultimate y los voy a pegar vamos chavales vamos chavales vamos chavales todos muertos estoy viendo uno en la caja he tirado la ulti he tirado la ulti ahi nos esta masacrando abajo es que tío salta las paredes el dynamite es un conejo miralo 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 yo contigo este nos van a pegar pero como venga hombre no chicos no estamos muertos que no podemos tío que saltan las paredes tío estamos muertisimos yo estoy jugando a nada yo no estoy atacando solo puedo defender pero si que defiendes y mira si estamos perdiendo pero si es que el dynamite salta por todas partes tío me cargo a todos pero el dynamite hace lo que le de la gana me voy a cambiar eh venga va esta es eh con esta tenemos que cerrar chavales ganamos y cerramos el video como nunca con victoria en cada uno de los mapas venid por aquí que os abro yo recargo yo recargo esto como lo ha hecho yo solo sabia que se puede hacer tirate el oso no no que no lo quiero tirar ahora mientras están descendiendo no pueden atacar ahora si tiro el oso no como baja eso madre mía como baja mi osito no me cargo ulti y me lanzo al cuello vale vale yo necesito yo necesito recargar el osito vente por aquí le pego le pego solo defienden ganamos esto esta hecho esto esta hecho osito osito y ganamos osito ganamos vaya palita esto esta hecho y el estelar además es que esto esta hecho pues nada chicos si os ha gustado un fuerte like y nos vemos cuando cuando nos vemos el año que viene no no os vuelvo a traer aquí fuera de aquí hasta luego me quedo yo solo hasta luego y 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